Por muy cruel y despiadado que suene, los humanos se alimentan de Pokémon, así lo afirma tanto la serie anime como los videojuegos. En el mundo de Pokémon abundan infinidad de secretos y curiosidades, pero una de las eternas preguntas que siempre ha surgido es la de, ¿de qué se alimentan los humanos? Porque se supone que no existen animales reales, algo que en más de una ocasión se ha desmentido por ciertas escenas, aunque eso es algo de lo que tocará hablar en otro momento. Entonces, si en verdad no hay animales de ningún tipo, ¿cómo es posible que coman carne o pescado? Pues si os estáis temiendo lo peor, sí, no estáis equivocados. Aunque no ha sucedido demasiadas veces, la propia serie anime e incluso los videojuegos de la saga han confirmado en más de una ocasión que las personas comen Pokémon. Es decir, no solo tienen suficientes con capturarlos, y obligarlos a que luchen por ellos en combates en los que reciben soberanas palizas, sino que encima en unos cuantos casos los cocinan y se los comen. Y solo hay que echar un vistazo a ciertos episodios o momentos que nos han dejado algunos de los títulos para comprobar que en absoluto es una exageración. Ash será el mejor entrenador del mundo, pero no tiene corazón. A pesar de no haber cambiado su apariencia ni haber envejecido ni un ápice, después de más de 25 años en los que ha protagonizado más de 1.200 episodios, Ash Hetchum se convirtió en el mejor entrenador del mundo. A priori podría resultar un ejemplo a seguir para cualquiera que desee convertirse en un entrenador Pokémon como él, pero no todo en Ash es tan bueno. Ni corto ni perezoso, en más de una ocasión ha admitido que le encantaría comerse algún plato en el que el ingrediente principal es algún Pokémon. Por ejemplo, los pobres Magikarp se ve que no tienen suficientes con no poder hacer prácticamente nada, sino que también pueden servir para un plato realmente delicioso. Así lo deja caer el grupo de protagonistas en el episodio 16 El Naufragio y Pokémon en un momento en el que todos, incluyendo a los miembros del Team Rocket, se encuentran varados en medio del mar encima de una balsa. El cansancio y el hambre se apodera de ellos, momento en el que al ver al Magikarp que los acompaña se sueltan estas frases. Ash, necesito comer algo, como filetes de carpa. Brock, o carpa frita. Jesse, o carpa fresca marinada. James, carpa flameada. Y ahí justo es cuando Meowth se lanza a por él a pegarle un mordisco. Un Pokémon tratando de comerse a otro Pokémon. Pero tranquilos que la cosa no va a mayores, porque sus escamas son demasiado duras, hasta el punto que Misty afirma que en la Pokédex podrás comprobar que Magikarp es todo escamas y huesos. Aún así, suponiendo que Misty tenga razón, hay otros Pokémon que parece ser que son más deliciosos y escasean tanto debido a que la población se los come. Este caso se aplica a Farfetch'd, porque en el episodio 46 tan cerca, y aún así tan Farfetch'd, la propia Pokédex indica lo siguiente al respecto de ellos. Farfetch'd es una comida deliciosa, especialmente las que llevan puerro. Por este motivo los Farfetch'd están casi extinguidos. No obstante, Ash prefiere buscar uno para capturarlo, aunque el Team Rocket se encuentra con un Farfetch'd más adelante, y en cuanto James le ve a firma debe saber bien. Al final, ni el primero consigue atraparlo, ni el otro comérselo, así que al menos todavía quedan especies con vida. Otro de los casos más curiosos lo tenemos en el episodio 18 Tentacool y Tentacrull, cuando los protagonistas se encuentran con Astina, una señora muy ambiciosa y egoísta que desea construir un lujoso hotel en medio del mar, sin importar si afecta al ecosistema, pero los Tentacool y Tentacrull están entorpeciendo su avance. Eso le lleva a afirmar sobre estos Pokémon que son repugnantes, ni siquiera son comestibles. Es decir, que al parecer en algún momento alguien, o ella misma, ha intentado alimentarse con estos Pokémon. El mismo ejemplo que trató de seguir James en el episodio 47. ¿Quién conseguirá quedarse con Togepi? Cuando el Team Rocket le roba a Misty el huevo aún sin abrir que contiene a Togepi, ¿a quién se le hace la boca agua solo de pensar cómo cocinarlo? Entonces, ¿hacemos el huevo frito o podríamos hacer un revuelto? O, ya sé, lo haremos cocido con un poco de arroz. Por suerte Meowth le pega un sartenazo para evitar que cometiera un crimen. Pero lo que es curioso es que, si os fijáis bien, todos estos casos corresponden a la primera temporada de la serie anime, por lo que no se debió de ver con muy buenos ojos el hecho de comerse a los Pokémon, y no se han vuelto a producir casos tan reseñables en más capítulos. Los videojuegos no se han quedado cortos en absoluto. En cambio, en los propios videojuegos no se ha ignorado este hecho, porque en multitud de títulos de la serie sí que se ha confirmado que los Pokémon son comida. Eso lleva pasando sobre todo desde la segunda generación, con Pokémon oro y plata, cuando se reveló lo preciadas que eran las colas de Slowpoke, ya que el Team Rocket las quería para traficar con ellas por las cantidades que se pagaban debido a su sabor. Sin duda hay que ser muy cruel para cortarles la cola a estos Pokémon y utilizarlas de manjar. Eso sí, peor todavía es cocinar a cualquier especie, e incluso mostrarlo directamente, como bien sucedió en Pokémon Espada y Escudo. Porque en estas ediciones había un minijuego para cocinar platos, y uno de ellos de ellos es para llevarse las manos a la cabeza. Lo llamativo de este plato es su aspecto, porque se ve claramente que se ha cocinado a un Kingler al sobresalir entre los ingredientes su cresta y una de sus pinzas. Vale sí, en la vida real hay gente que come cangrejos, pero en los juegos choca demasiado. De todos modos, en estos mismos juegos de Nintendo Switch la Pokédex revela que hay otros tantos Pokémon que sirven para ciertas comidas. Por ejemplo, las bayas que decoran a Alcremie son comestibles, de Barrasquilla se dice que su carne es sorprendentemente sabrosa. De Shackle se menciona que sus fluidos corporales sirven para convertirlos en deliciosos jugos, mientras que la entrada de Appleton destaca que la piel de su espalda está muy rica, y los niños la suelen comer para merendar. Eso sí, la actual generación no se queda atrás en absoluto, porque en Pokémon Escarlata y Púrpura también nos encontramos otros casos similares. En este sentido, se destaca que la sal de Nackley era compartida con los humanos, que las patas de Toadskull son masticables y deliciosas o que la carne de Belusa tiene un sabor suave y rico. Por lo tanto, la próxima vez no os encariñéis demasiado con los Pokémon que capturéis, porque nunca se sabe cuándo dejarán de ser vuestros compañeros para pasar a convertirse en vuestro plato de comida preferido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.